mira esto para dejarle las galletas a santa va a ser un mini date solos un gustazo de eso conoce ella es española él es de aquí mirad lo que acaba de encontrar pau un súper banco en la parte de baño tienen de todo lo por aquí hay cosas de decoración vamos a ver lo que tienen y estamos siempre muy atrasado y mira por favor que muy edita aquí que no viene ya dijo anoche que le da pereza en casa el alcohol sí porque esto tiene un desperdicio todos y bienvenidos a un nuevo blog más hoy es domingo y iba a decir que es bastante temprano pero en realidad son las nueve lo que pasa que yo sí que llevo levantada más rato porque estuve subiendo la miniatura del nuevo vídeo preparando cosas de youtube para la semana y luego ya desperté a pau porque hemos quedado con una española y con su novio me hace mucha ilusión estar conociendo gente nueva el plan va a ser ir a tomar un caso a otro planazo que me encanta ir a tomar un café y dar un paseo lo que vais a salir ahí es chile y dan a la buenos días bebiendo agua gatito que no te va a quitar nadie el agua qué cosa más preciosa y más dormilona que calientita está aquí que no viene ya dijo anoche que le da pereza que siempre quiere quedarse en casa así que no vamos pao y yo no sé si va a venir y yo igual la dejamos aquí con con quique me hace mucha ilusión en el vídeo ya os dije que igual vamos a ikea porque viene la familia de pavo esta navidad no lo había dicho y necesitamos edredones literal necesitamos un edredón más entonces estábamos pensando comprar un edredón más grande que el de nuestra cama en vez de queen king y que caiga por nuestra cama sabe como que toda la cama tapa porque nuestra cama ha crecido porque tenemos nuestro colchón y el colchón de invitados debajo entonces está como más alta y eso que le quitamos las patas el caso que igual íbamos a ikea y si nos da pereza pues supongo que iré a home goods y a target a ver lo que tiene porque quiero dejar eso tachado de la lista porque llegar la semana que viene y la siguiente bueno eso en una semana o en dos semanas creo que es en dos semanas ese va a ser el plan de domingo estoy contenta porque anoche voy a dormir pronto he descansado un montón y me apetece no hacer nada más que grabar en el día de hoy es el único día de la semana que entre comillas no ahora si no siempre tengo chismes y trastos y cosas que hacer desde allí y ni que estamos siempre muy a todos lados sí 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 tú tú la bien más sí que sí y 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 no sé cuánto rato ha pasado pero son las 1 y media de la tarde hemos estado súper a gusto con esta niña y con el novio un gustazo de eso conocer ella es española él es de aquí pero es un gustazo conocer gente y como si la ilusión también de hacer amigos muy guay no sé si hemos dicho que nuestros amigos todos todos se han ido en realidad y los que quedan tina de blanca por ejemplo se van ahora en diciembre saliendo volvemos a quedar solo menos mal que se va aquí que navidad y luego que vuelve en enero pero si es un gustazo pues eso intentar hacer amigos y sentir que tienes conexión no porque al final hemos estado toda la mañana con ello y quedamos vamos a tomar un café pausa he pedido una tostada yo no me pedí nada y empiezo a tener hambre pero antes de ir a casa queremos parar en el home goods no vamos a ir a Ikea porque nos pilla más lejos y es como pues eso un follón es como perder la tarde del domingo y queremos ver aquí que lleva todo el día solo en casa que por Dios se ha quedado en casa porque la ha querido no porque nosotros le hayamos dicho que no viniese se ha quedado en casa porque él quería descansar y pues eso vamos a ir a un home goods a ver si encontramos edredón y aunque queda todavía tiempo para que lleguen yo quiero ir tachando cosas de la lista porque es lo típico que lo dejo luego para el final y luego me queda limpiar preparar todo hacer compras así que prefiero hacerlo y quedarme tranquila y ya está y también porque es domingo y tampoco tenemos mucho más planes así que agústico vamos a esto tranquilo hay un montón de gente con los alubes de la vida en el techo de estos que compran naturales sí a ver si cazo algún coche y os lo enseño pero antes vamos a parar a comer porque eso son la una y media yo no he desayunado pago desayuno poco hemos llamado a Kiki que decía que tenía hambre que prefería comer el ya así que él come por su cuenta nosotros por la nuestra va a ser un mini date solos mirad que guay como viene el guacamole con chips tiene con estas tortillas y tienes que romperlas para montar y aquí han llegado los tacos uno de champiñón y otro de coliflor os va a dar la sensación de que no nos bajamos del coche pero hemos estado comiendo en un lugar súper rico hemos estado paseando lo que pasa es que cada vez que intenta grabar el sol está ahora así de fuerte como me estáis viendo ahora y entonces como íbamos caminando era sol, sombra de un árbol, quemado se ponía otra vez la luz así, sombra otra vez a oscura, quemado súper blanco y tengo un grabo en el coche otra vez era el que hemos comido en un sitio súper rico pago ha dicho que se lo va a reservar para llevar a sus padres estaba muy 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 bueno no era vegano pero tenía opciones veganas y el guacamole estaba increíblemente rico muy bueno y me ha gustado como la forma de poner a mí no se me ve no no se te ve por eso es algo así porque no se te va a ver me ha gustado la forma de poner la chips que básicamente es la tortilla que está tostada y ya está sí muy rico estábando un paseíto viendo casas españolas ahí a montones y nada ahora vamos a ir a en busca del edredón y ya a casa mirad la cantidad de sets de chocolates que tienen por aquí hay cosas de decoración vamos a ver lo que tienen mirad esta guirnalda que bonita como de fieltro de varios colores y luego aquí hay cosas de cristal mirad el unicornio me ha gustado esta también parece bonita me parece bonita esta es la que yo estoy buscando pero yo entera de madera está de fieltro también muy bonita y aquí más guirnalda mirad está en rosa mirad en este pasillo que estamos ahora es todo como de cocina mirad la cantidad de trapos de cocina de un montón de estilos de esto de mini esto como más clásico hoy está quemada de árbol de navidad mirad qué cantidad de cosas para hacer galletas todo esto de tazas mirad las cucharas estas con el chocolate las metes en la leche o en el café y te dan sabor y estas literal son todas de chocolate todo esto de chocolate de un montón de marcas distintas y todo esto de chocolate caliente para hacer chocolate caliente tienen de un montón mira este que es morado se quedaría así morado con los más me lo palitos cucharas de estas otra vez este starbucks y también te venden los sets estos para hacer las galletas de chocolate tienen con la harina y con todo y con esto gracioso esto para echárselo a las galletas por encima mirad las velas que graciosa está con el cochecito y aquí hay de forma de árbol de navidad pero mirad este en blanquito que mono hay para oeste me gusta mucho 8 dólares mirad lo que acaba de encontrar pao un súper banco de allí y en la parte de baño tiene absolutamente de todo de todos los botecitos para echar el jabón mirad este si tuviera que comprar uno creo que compraría este mirad ese con el santa que simpático y este a mí me gusta más simple mirad el perrito que mono mirad aquí la cantidad de saldo el pasillo literal de calcetines de esto mirad estos de tercio como se llama esto pero no es y todo esto lleno de árbol hay un montón de árboles de navidad mirad para los animales todo lo que hay los huesos son buenísimos fauna quiere coger uno y mira esto para dejar en las galletas a santa la leche y para los renos y ahora sí a lo que veníamos mira este gordito quinto 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 sólo queremos más grande king hola hay alguien en casa Hola Gigi ¿Cómo has estado todo el día solo? Muy bien ¿Qué has hecho? Cuidar de la casa, para que no roben Gigi, ¿quién hay aquí? ¿Lo has hecho de menos? Ya estamos en casa Y no me preguntéis Cómo se hace de noche si salimos de casa A las 9 de la mañana No me lo preguntéis porque Bueno, no sé si hay que deciros el cambio de hora En realidad solamente son las 5 y cuarto de la tarde Y ya de noche Hemos ido a HomeGoods, no hemos encontrado El edredón O sea, es como que había, no había Había dos del tamaño aquí, no nos gustaban Es que no sé cómo explicarlo Porque no sé si en España lo venden así Pero es como si fuera un cobertor, no es como un edredón Sí, un cobertor, pues eso, que es como un edredón Da igual, que no son para ponerle funda No son los típicos blancos de Ikea para ponerle funda Sino que son ya Vienen como con cositas, ¿vale? Con estampados de historia y luego le ponen la sábana blanca Y se transparenta el estampado, así que no No llega el momento de pensar que me tengo que cambiar para ir a correr Me está dando pereza Pero creo que nos va a venir bien Y después me voy a poner en modo editar a tope Igual me dan las 7 o las 8 aquí sentada Y luego cenamos Y nos sentamos ahí con Kike un rato Si os preguntáis qué ha estado haciendo Kike, ya lo habéis visto Ha estado jugando a la Play Ha estado hablando con España Ha estado haciendo sus cosas Y a mí en realidad a mí me ha gustado estar por ahí Como más tranquila Hemos estado pues eso, hasta la 1 y algo de la tarde Sin hacer nada En plan charlando con esta chica Con el novio Súper a gusto Me ha gustado Ha sido como Pues eso, volver a hacer esfuerzos para conocer a alguien Que lo hablaba con ella Es que No sé si es vivir en el extranjero en general Pero vivir en Estados Unidos es A mí no tienes que hacer el esfuerzo de ponerte ahí fuera De los amigos no llegan a tocarte a la puerta Así que eso Yo creo que todos los amigos que he hecho Todos han sido por Youtube o por Instagram Y todos han sido directamente Venga, ¿cuándo quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan hacemos? ¿Dónde vamos? Es como si no dices eso Al final es que Acabas por no quedar Acabas por no conocer gente Y luego estás súper a gusto Cuando estás con gente Así que Me alegro un montón de haber ido Y nada, ahora me voy a cambiar Me voy a poner para ir a correr Antes de que me di más pereza Qué gustazo soltar las piernas Y correr Qué gustazo Yo vuelvo medio mareada Me he tenido que sentar Y estoy mareadísima Soy Kiki hablando por el micrófono ese Mientras juega ¿Quieres ir más para adentro? Para entrar en el mapa Por cierto Esta semana Toca Decorar La cocina Por fin Voy a prepararme algo de emberendar Que me ha dado hambre Creo que voy a preparar un batido ¿Quieres hacer cinnamon roll? ¿Raf? No ¿No? ¿Tienes bien? No Tío, es pronto Son las seis Vamos a empezar bien la semana Por favor Tengo ganas Sí, ya Mojado el leche calentita Qué cosa más buena Pau no quiere Porque hay que empezar la semana Bien, que vienen las navidades Bien, un pecho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya Está ¿Qué pasa? las 9 de la noche y si estos señores quieren cenaremos en algún momento están terminando un partido pago ha hecho un panecito para acompañar una ensalada tipo griega o que lleva más cosas aparte del tomate el pepino y el queso feta lleva no sé qué lleva en realidad pero lleva más cosas y esa va a ser la cena ligerita hemos estado comiendo eso no está viendo una cerveza y medio de una kombucha y hemos estado viendo algunas chips mientras ellos jugaban y yo editaba he dado dos vídeos enteros así que muy contenta con el día de hoy único que todavía tengo preparar miniaturas post para instagram quiero descansar pero bueno estoy contenta con que me ha fundido un montón también me quema con el horno al parecer y lo que no prepara todavía es mi clase de barre así que todavía debe preparar la clase barra para mañana ese es el plan tengo una gana de probar el pan y si es que mirar qué pinto es tipo focaccia está buenísima mirad por favor que muy que me ha quedado en la noche acabo de editar terminar de preparar mi clase de barre por fin y ya me puedo ir a la casa que me ha quedado en la noche y acabo de editar terminar de preparar mi clase de barre por fin y ya me puedo ir a la casa en la cama tranquila espero que habéis disfrutado del vídeo de hoy no se olvide de compartir los blogs más con la gente a la que penséis que le puedan gustar en vuestras redes sociales para apoyar el canal y nada más yo os espero aquí mañana con un nuevo blog más beso muy grande hasta mañana